Hola, estamos en Viveros Prado como cada miércoles en tu sección, tu jardín a punto. Hoy os voy a hablar de la estrella de nuestro jardín, que son las petunias. Tanto la petunia normal como la surfinia, calibra choa o petunia petini. Como veis, aquí tengo una pequeña muestra de los diferentes tipos de petunia de los que os voy a hablar hoy. Os quería recalcar bastante en las diferencias de cada una para que aprovechéis al máximo el uso específico de ellas. Aquí, en este rinconcito, tenemos las conocidas surfinias. Ya veis que este año tenemos muchas novedades, que tenemos de colores muy originales, estas jaspeaditas, las de dos colores, incluso esta del bordecito así con estrella en color granate o de flor doble. Ya sabéis que las surfinias, su uso más adecuado sería para colgar en un balcón o en una terraza o en cualquier sitio donde le pueda hacer cascada. Si las ponéis en el suelo, que también podrías poner, lo que os hará es un manto. Hay mucha gente que en vez de querer poner petunia normal, que tira muy arriba, lo que hace es poner surfinias y crea una especie de manto no levantando mucho la planta. La surfinias tenéis que tener un poquito de cuidado. Ya sabéis, tanto la surfinias como todas las petunias de las que os voy a hablar, de que es una planta que requiere bastante agua, o sea que deberemos de regar con estos días de calor ya que ha empezado la primavera muy fuerte, deberéis de regar por lo menos una vez al día o incluso en el verano deberéis de regar un poquito por la mañana y un poquito por la noche. Cuando la surfina, como en este caso, se os ponga tan espigada, lo que deberéis hacer es pegar algún corte para incentivarle el crecimiento así gordito. En vez de que crezca tan espigada, donde podéis, os van a salir más ramitas y os va a crecer más compacta la planta, porque hay mucha gente que se queja de que a las surfinias solo le florecen la punta y es por eso, porque se va espigando mucho la planta y lo que deberéis de hacer es cortar, va a estar unos días fea, pero es que luego va a recuperar su belleza como cuando la pusisteis al principio. Va a engordar otra vez y va a empezar a florecer desde arriba otra vez, entonces sin miedo coger tijeras y podar. La surfinia la tenéis en diferentes tipos de tamaño de flor, por ejemplo, esta es una de las que más nos piden, que es la conchita. La conchita se diferencia del resto de las surfinias porque es de flor enorme, ya veis que tiene una flor muy muy grande, lo único que en esta variedad solo tenemos dos colores, solo existen dos colores, que sería la rosa chicle, la conchita pink y la blanca, que sería igual que esta, pero en de color blanco. Funcionan muy bien, crecen mucho, mucho, mucho. Luego tenéis lo que ya os dije, la de flor doble, que la hay también en varios colores, ya veis que es una flor tipo clavel, tiene muy rizadita, da un poquitín de menos flor, pero es que una flor abulta más que el resto de flores normales. Luego tengo las de flor mediana, como esta, que en estas hay multitud de colores, hay muchísima variedad, tenéis rojos, fucsias, blancos, tenéis para hacer combinaciones de todo tipo, incluso ya lo que os dije antes, las jaspeaditas con venas o de dos colores. Y luego tenemos las de flor pequeñita, como esta, que es nueva este año, que ya veis que tiene un color clarito, pero es muy original porque tiene el centro en amarillo, luego el bordecito más claro y el centro más oscuro. Queda muy bonita esta planta en combinaciones con otras. Aquí tenéis otro tipo de petunia, que en realidad su nombre científico es Calibrachoa, aunque nosotros, por lo general, la gente le dice la surfinia de flor pequeñita. Esta hace una función igual que la surfinia, veis que es de hoja más estrechita y el tallo es más finito y va acorde con el tamaño de la flor, que también es más pequeñito. Este le llaman la milflor porque da multitud de flores, o sea, se pone llenita, llenita de flor. Ahora la veis un poco pobre porque todavía no ha hecho suficientemente calor para que esté completamente florecida. Y los cuidados son, igual que la surfinia, cuando se os espiga mucho cortar, regar prácticamente todos los días y sulfatar para el pulgón. Es muy importante que antes nos lo dije con la surfinia, que sulfateis para el pulgón. O incluso este año han salido unas nuevas, bueno, ya el año pasado, ya han salido unas nuevas fórmulas para sulfatar que no tenéis que pulverizar. Simplemente con unas pastillitas que tenemos aquí en el vivero, se la introducís una a cada planta y estaríais haciendo el efecto de sulfatar durante tres meses, sin tener que tocar a la planta. Simplemente con el gesto de meter la pastillita dentro de la tierra, se va a ir disolviendo, la materia activa se va a propagar por toda la planta y cuando el pulgón vaya a querer posarse, le va a desagradar y ya no lo va a coger. Entonces está muy bien para la gente que no le gusta estar sulfatando o que manchas todo y le estropeas la flor y eso. Entonces todo el mundo que el año pasado se las llevó, la verdad es que está muy contenta y ha estado repitiendo. Ya veis que hemos introducido nuevas variedades de colores. El año pasado ya pusimos esta nueva, la de afucsia con las pintitas amarillas. Y este año hemos querido traer alguna más, como por ejemplo esta, la limón sílice, que es amarilla y blanca. Esta que tiene un color blanquito pero a la vez tiene un tono pastel en rosa. Y luego ya las dobles, que este año la vamos a tener, esta que ya la tuvimos, la doble rosa, pero también la vamos a tener en amarillo doble y en rojo doble. Aquí tenemos la tercera variedad de petunias. Esta es la petunia petini. Es una mezcla entre la calibra choa por el tamaño de flor y una petunia normal. Lo que pasa que esta no levanta, no crece alto ni cuelga. Hará una especie de bola. Esta está muy indicada, por ejemplo, para zonas donde no queréis que os cuelgue mucho o en la ventana que os molesta que os cuelgue y tampoco queréis que crezca mucho tipo la petunia porque os estorba al cerrar la persiana o eso. Pues ponéis la petunia petini que os hará una bolita así y os estará llena de flor igual que el resto de petunias. Esta también a veces pierde un poquito su forma de bola. Entonces lo que deberéis hacer, igual que ya os dije con la calibra choa y la petunia, es podar un poquito para volver a formar la bola y que siga floreciendo durante todo el verano en esa formación de bolita porque es lo que esperamos. Como esta, por ejemplo, veis que está totalmente en redondito. Crece un poquitín más, pero más su crecimiento es a lo ancho, o sea, no se os va a hacer demasiado alta. Queda muy bonita también en parterres, así en salpicados con planta de perenne, queda muy bonita esta planta. La tenéis en varios colores también, hay blanca, fucsia, rosa, podéis combinar o hacer simplemente de un color, eso ya como queráis vosotros. Por último he querido dejaros la petunia normal, que es la más conocida por todos, que esta la podéis plantar tanto en maceta como en jardinera o incluso donde mejor quedaría sería en el suelo para hacer pequeños salpicados de color en vuestro jardín. Y tenemos dos variedades, tenemos la de flor grande, que ya veis que esta es la de siempre, que la hay en multitud de colores, podéis hacer combinaciones de todo tipo. Y luego el año pasado pusimos la petunia mini, que es de flor pequeñita, sería una semejanza a la calibrachoa con la surfinia, pues sería la petunia de flor grande y la petunia de flor chiquitina. A mí personalmente me gusta más la de flor pequeñita porque quizá sea un poco más compacta que la de flor grande y echa multitud de flores, ya veis como está, que está llenita de flor y de brotes y queda muy bonita porque, por eso, por lo que os digo, porque se llena toda de flor. En cambio la petunia sí que le van saliendo flores, pero al ser flor tan grande os irá saliendo menos flor que en la pequeñita. La pequeñita ya os digo, queda bonita tanto en jardinera como en maceta, como en tierra, la podéis utilizar de cualquier forma. Acordaros siempre de que cuando pongáis una planta en maceta o jardinera, que no la pongáis en tierra, deberéis de regar y abonar un poquito más que en el terreno, ya que en el terreno la planta se busca los nutrientes y el agua, pero en la maceta al estar tan contenida deberéis de abonar y regar más a menudo que en tierra. Aunque ya os he ido explicando entre medias más o menos los cuidados básicos de las petunias, os voy a recalcar bien las claves para que os salga bien tanto la surfinia como la calibra choa, como la petini o la petunia normal, ya que todas son petunias y requieren más o menos los mismos cuidados. Es muy importante regarla, es una planta que pide mucha, mucha agua. Ahora, por ejemplo, deberéis de regar prácticamente todos los días y luego en verano, si es una zona que os da mucho el sol, por ejemplo, o mucho el viento, porque seca igual el sol que el viento, deberéis de regar por la mañana y por la tarde. También es muy, muy importante que las abonéis. Da igual con qué tipo de abono las abonéis, si queréis fertilizantes líquidos. Los líquidos, por ejemplo, deberéis aplicárselo con el agua de riego durante todas las semanas. Podéis utilizar abono orgánico, tipo humus de lombriz. Al plantar ya mezcláis la tierra con el humus de lombriz y ya estáis haciendo el efecto de abonar. O, si queréis, los típicos granulados, como por ejemplo las bolitas azules, que yo siempre os digo que a mí me gustan mucho porque las aplicáis, durante un mes está liberando abono a la tierra y no os tenéis que estar acordando tanto tiempo como, por ejemplo, el líquido que tenéis que estar regando con él todas las semanas. El granulado se lo echáis un poquito por encima y estar abonando durante mes, mes y medio. Acordaros siempre de que cuando desaparezcan las bolitas, echarle un poquito más. Y en último lugar, es muy importante, que ya os lo he dicho antes, es sulfatar para el pulgón. Si no sulfatamos para el pulgón, probablemente las plantas lo cojan. Entonces, podemos hacer dos cosas. O hacer tratamientos preventivos con un insecticida para pulgón y mosca blanca, por ejemplo, que tenemos nosotros en el vivero. O, como ya os comenté antes, ahora existe una nueva fórmula para acabar con el pulgón, que es metiendo las varitas insecticidas, una por planta y estará tres meses haciendo la función de como si sulfatarais cada 15 días. Por último, os quería recalcar mucho el tema de la tierra. Siempre utilizar un sustrato de calidad y renovar las jardineras, porque mucha gente me dice, ay, es que mis petunias no están tan bonitas como el año pasado, porque utilizaste la tierra que ya utilizaste el año pasado y entonces esa tierra está agotada de nutrientes y aunque coloques la planta ahí, la planta no tiene donde desarrollar. Entonces, sería bueno que todos los años cambiárais el sustrato. Y siempre utilizando un sustrato de calidad. Espero que con estos consejos sobre las surfinias y petunias las tengáis espectaculares. Si tenéis alguna duda, venir a preguntarnos, que estaremos encantados de atenderos. Y espero veros el próximo miércoles, que os voy a dar un paseo por todo el invernadero para enseñaros la multitud de variedades que tenemos en Viveros Prado.